Bien, continuamos con la información, nos referimos ahora a la medida de fuerza que estarán realizando este próximo jueves desde la asociación bancaria a nivel nacional. Será un paro por 24 horas en reclamo de los despidos que se vienen registrando, también la eliminación del impuesto a las ganancias y ante la posibilidad de que el Citibank se retire del mercado. Nos manejamos ya con un conflicto complicado del Banco Central, con los 47 compañeros despedidos, los 7 del Banco Provincia de Buenos Aires, 55 días de acampes ya frente a las puertas del Banco Central, mala situación que estamos viviendo con los compañeros y la incertidumbre del Citibank, que se ha decidido retirar del país la banca minorista y la cuestión también de los compañeros del Banco Hipotecario que pertenecen al plan Procrear y que indudablemente va a factar esta decisión que ha tomado el gobierno de sacar este plan del Banco Hipotecario y llevarlo a todas las entidades bancarias, a lo que puede haber más de 500 compañeros con pérdida de trabajo, que no cumplía las expectativas de las cuales nosotros veníamos acordando con el primer trimestre de enero, febrero, marzo, por lo tanto fue rechazada y sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central no trajo ninguna propuesta para poder recuperar a los 47 compañeros despedidos. Por eso la medida está ratificada, el paro es de 24 horas, con concurrencia a los lugares de trabajo y específicamente en todo el país, incluida Comodoro, bueno, el Secretariado de la Seccional que conduce el compañero obligarte está evaluando la movilización para el día jueves, que no descartamos sea a partir de las 11 de la mañana. ¿Se espera una decisión total acá en la ciudad? Sí, sí, ninguna duda. La gente no solamente está concientizada por la cuestión de la paritaria, sino la situación que estamos viviendo y que afecta no solamente a los trabajadores bancarios, nos vemos que es el gremio que más ha luchado por la eliminación del impuesto a la ganancia, y esta nueva decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo afecta a más de 20.000 bancarios nuevos que están aportando a este impuesto a la ganancia que repercute notoriamente en la bolsilla del trabajador. Por lo tanto, el paro, vuelvo a reinsistir, está ratificado 24 horas con concurrencia y movilización.